Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Atlas contra Toluca irá por TV abierta, donde y a qué hora ver en vivo la jornada 6 de la Liga MX. La jornada 6 de la Liga MX está por comenzar este fin de semana, y uno de los duelos que pinta para interesante es el choque entre Atlas contra Toluca, mismo que se jugará en las instalaciones del Estadio Jalisco. Te contamos a qué hora y en qué canal será transmitido en vivo. Ambos equipos se ubican en la parte media de la tabla general, por lo que un triunfo catapultaría directo a la zona de los líderes, por lo que se pronostica un juego de goles y emociones en Guadalajara. Este encuentro de la jornada 6 del fútbol mexicano se va a disputar este sábado 26 de agosto en punto de las 17 horas, siendo el partido que inaugurará las acciones del día en la Liga MX. El Estadio Jalisco abrirá sus puertas luego de la polémica por el concierto de Romeo Santos, mismos que hizo que su juego ante América se disputara en el Estadio Azteca. Para desgracia de los aficionados, este encuentro no está pactado para verse por televisión abierta, pues Televisa lo tiene programado solo en el canal de aficionados, además de su app de VIX+. Toluca, tras el reinicio de la apertura 2023, luego de la Leeds Cup, empató 1-1 en contra de los Pumas en CU, recordando que ante Rayados no jugaron debido a que disputaron el tercer lugar del torneo. Atlas, por su parte, jugó en contra de la América e igualaron 1-1. Su partido ante Crétaro de la jornada 5 se reprogramó para el miércoles 30 de agosto. La cancha siguió en tratamiento y mantenimiento y ahora ya pudo estar en mejor estado para albergar la visita de los Diablos Rojos. Después de la última versión de hoy, el Comité de Evaluación de Estadios dictaminó que el terreno de juego cumple con los parámetros establecidos que eviten en poner en riesgo la integridad física de los jugadores y cuerpo arbitral. Debido a que este sábado, la directiva del Club Atlas fue sancionada económicamente por el mal estado de la cancha del Jalisco, no es la primera ocasión que sucede, ya que en el torneo pasado, en la jornada 1 ante Toluca, el partido fue pospuesto debido a que los Bukis se presentaron en el estadio y el terreno de juego tampoco estaba en óptimas condiciones. Marcel Ruiz admitió que el Atlas no será un rival a modo por la dinámica y estilo de juego que practica, de ahí que Toluca está previniendo lo que puedan encontrarse este sábado cuando se enfrenten a los rojinegros en la cancha del Estadio Jalisco. El mediocampista fue claro y señaló que después de la Lili X Cup, ahora quieren trasladarlo a la Liga MX. Quieren sumar puntos importantes que les permita meterse de lleno en la disputa de los primeros 4 puestos de la clasificación general. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.